Música Hey que onda, aquí les traigo un nuevo tutorial y en esta ocasión les enseñare a como hacer la separación con colores sólidos y en este caso pues en el área de la impresión de camisetas este no es con el modo CMYK, estos son con colores sólidos este es el diseño de un cliente con el cual tomare como ejemplo para este video tutorial ok, lo primero que tenemos que hacer es darle la medida a nuestro diseño a lo que vamos a imprimir yo por lo regular le dejo 12 pulgadas de ancho y 16 pulgadas de alto cuando el diseño lo requiere pero en esta ocasión nuestro diseño nos está pidiendo como es cuadrado, 10.5 de ancho por 10.5 de alto seleccionamos todo y le voy a dar a agrupar posteriormente lo voy a arrastrar para este lado ok, ya teniéndolo de este lado voy a ponerle lo que son las marcas de registro si no sabes como hacer las marcas de registro en la descripción de este video te voy a dejar un link donde enseño a como hacer las marcas de registro ok, como esta camiseta el cliente nos está pidiendo que la imprimamos en color oscuro, en un gris oscuro es necesario sacarle base a nuestros colores amarillo, rojo y verde vamos a hacer 4 colores separados lo primero que yo hago voy a identificar con los colores que van a ir por ejemplo blanco, amarillo, rojo y por último el verde los voy a poner en una parte donde no estorbe y vamos a seleccionar todo y los voy a arrastrar vamos a sacar 4 copias voy a eliminar los demás y voy a dejar solamente el color que va a ir el blanco, el amarillo, el rojo y por último el verde ok, ya teniendo los 4 estos se tienen que imprimir en color negro entonces vamos a seleccionar el color blanco que está aquí y le vamos a dar el color negro estos colores, el amarillo, el rojo y el verde como les comentaba hay que sacarle una base blanca como hacemos la base blanca aquí seleccionamos el color le damos control más F9 y se nos va a abrir esto que es la silueta yo por lo regular le dejo 0.01 de pulgada esto para que no quede muy chiquita pero lo vamos a hacer hacia adentro le vamos a dar a aplicar y si se pueden dar cuenta es mínima la diferencia entre el color que va a caer encima del blanco lo separamos con control más K y vamos a borrar el amarillo vamos a hacer lo mismo con el rojo igual la misma dimensión con control K lo separamos y eliminamos el rojo y lo mismo hacemos con el verde voy a borrar este rojo de aquí a este sí no es necesario hacerle la silueta porque este cuadro que vemos aquí es de color blanco y pues va a caer lo rojo en lo blanco ok, ahí ya tenemos nuestra separación y esta es la base la base blanca ok, en este vamos a eliminar el color que no necesitamos en este caso va a ser el blanco va a ser el rojo y por último el verde y lo que es el color amarillo lo vamos a poner en color negro voy a agrupar este y lo mismo vamos a hacer con los demás colores ok, ahí ya quedaron nuestros cuatro colores separados lo que es el blanco el amarillo el rojo y el verde por último solamente falta imprimir revelar y empezar a pintar la recomendación que yo les doy es que siempre a la base blanca en colores sólidos la base blanca la hagan un poquito más pequeña para la hora de caer en los otros colores caigan bien porque si está al ras si su pulpo tiene algún algún movimiento los colores se van a ver un poco movidos si se pueden dar cuenta este es un proceso muy sencillo que si lo sabemos hacer bien no vamos a tener problemas al momento de imprimir nuestros colores van a caer bien y nuestra impresión va a quedar bien si ustedes desean obtener estas plantillas por así decirlo de las camisetas donde ustedes le pueden cambiar el color y le pueden presentar la propuesta del diseño a sus clientes de manera que se vea un poco más atractivo en la descripción de este video les dejaré el link donde lo pueden descargar es totalmente gratis este archivo va a venir en Corel lo van a descargar ustedes y lo pueden utilizar sin ningún problema ok hasta aquí el tutorial de hoy mi nombre es Omar Jasso bye